hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a subir nuestro proyecto a un servidor gratuito que es en este caso el que elegí es 00 webhost aquí lo vamos a poner 00 webhost para empezar pues vamos a entrar a nos vamos a iniciar sesión en esta página ahí está yo previamente ya tengo un sitio creado con este dominio se cité en 2022.00 webhost.com y aquí ya que es una vez que estamos pues bueno aquí vamos a ir a la parte de administración decirles que el sitio web que estamos creando está en el servidor local ahorita funcionando ahí está nuestro servidor local y está funcionando podemos cerrar sesión podemos iniciar sesión y está funcional ahí está miren está funcional inicia sesión y podemos agregar eliminar contacto todo esto y ahí está la carpeta del proyecto la carpeta del proyecto la auto optimizado con utilizando cdns cdns en lugar de los archivos aquí directamente la carpeta assets entonces aquí vinculé la carpeta el cdn de bootstrap el cdn de bootstrap punto punto min punto js el cdn de suite alert 2 y el cdn de los bootstrap icons ahí está todo eso se extrae de internet de las cdns de cada uno corresponde y ya quitamos aquí los archivos de bootstrap y los archivos de javascript de suite alert y todos los demás para tener un proyecto más ligero y más fácil de poder subir ya está funcional aquí de manera local y lo vamos a subir ahorita a internet para esto bueno una vez que estamos nosotros en en cero cero webcos vamos a darle aquí donde dice fall manager y debemos a darle en clic derecho no otra vez manager bueno el gestor de archivos y el gestor de base de datos aquí ya nos abre el gestor de archivos ahí lo vamos a dejar abierto un momento un momento lo vamos a ocupar y primero vamos a crear una base de datos vamos a crear la base de datos pero vamos a ver la base de datos cómo está de forma local para verla de forma local vamos a entrar a php myadmin ok pero aquí local y aquí vamos a entrar a php myadmin buscamos en base de datos y tenemos la base de datos llamada ejercicio donde tiene dos tablas una tabla llamada usuario otra llamada contacto la exportamos la exportamos y nos va a generar un archivo sql de la base de datos el cual yo ya tengo aquí en descargas aquí está el el archivo se llama ejercicio y ese es el archivo sql si le doy clic derecho a abrir con visual studio cut van a notar que aquí está el script de la base de datos con dos dos contactos y cuatro usuarios ahí está con un contraseña y todo lo demás entonces ese es el archivo que vamos a utilizar nuevamente les digo se genera de aquí vamos a darle exportar para que vean ahí está se genera el archivo sql y ya lo tenemos previamente guardado ahora aquí en en 00 web host vamos a crear la base de datos le vamos a llamar igual así ejercicio ejercicio y el usuario le vamos a poner root y la contraseña vamos a dejar que se genere pero vamos a ponerle que la queremos visualizar vamos a crear voy a abrir un blog de notas un blog de notas y vamos a poner el nombre de la base de datos que se va a generar el nombre del usuario y el password password inmediatamente voy a guardar el password que se generó ahorita y ahora en un momento me va a generar el nombre de la base de datos y el usuario con un identificador le damos crear esto tarda un poquito esto tarda un poquito pero pues esperemos que sea rápido y nos regresamos acá bueno lo que dejamos que se está creando aquí la base de datos lo que carga ahí va y va y va ya cargó se está creando y aquí nos aparece el nombre de la base de datos aquí este lo copiamos lo pegamos aquí para tenerlo y no está regresando ahí a checar los datos ahí está necesitamos estos tres datos infundamentales el nombre de la base de datos el nombre del usuario y en la contraseña ya que es 00 web host hacerle un servidor gratuito le coloca un identificador para qué puedes identificar la base de datos de otras entonces ya está vamos a esperar aquí aquí nos va a habilitar un botón donde nos va a dar acceso a phpMyAdmin ya le damos aquí acceso, nos pide el usuario y contraseña, vamos a colocar la misma contraseña que copiamos le damos continuar ok, vamos a verificar si el usuario es el mismo vamos a copiar este usuario pegamos este usuario y copiamos la contraseña copiamos la contraseña la pegamos y le damos continuar y ya accedió aquí ya está nuestra base de datos ahorita no tiene ninguna tabla y lo que vamos a hacer seleccionamos la base de datos hasta que aparezca aquí arribita, ahorita aparece servidor y ya cuando tengamos seleccionado la base de datos, ahora vamos a seleccionar el procedimiento importar, pero está tardando mucho, ya está hasta que nos aparezca esta parte que dice aquí arriba base de datos y tengamos el nombre de la base de datos, ahora si ya le damos importar seleccionamos el archivo SQL que exportamos de nuestro servidor local lo seleccionamos y le damos continuar inmediatamente se deben de crear dos tablas, la tabla de usuario y la tabla de contacto la tabla de usuario debe de tener cuatro registros y la tabla de contacto dos registros ok, ya se creó y bueno, ya simplemente podemos ver aquí la estructura de la base de datos y deben de aparecer las dos tablas, tanto la tabla de usuario como la tabla de contacto pero está tardando demasiado ahí aparecen y ya cada uno con sus propios registros vamos acá al administrador de archivos nos vamos a la carpeta public html otra vez, bueno aquí vamos a cerrarle vamos a volverlo a abrir porque nos apareció contraseña ok ya abrió abrimos la carpeta public html y lo que hacemos es nos vamos a donde está nuestro nuestro proyecto que es en sham htdocs y el proyecto se llama proyecto web este es el proyecto como tal y solamente voy a jalar aquí bueno pues todos los archivos que en este caso sería toda la carpeta proyecto o puedo utilizar así jalar todos estos todo este contenido y lo voy a pasar directamente acá así como va un load y empieza a subir todos los archivos tenemos que verificar ahí que nuestras rutas están correctas ok están perfecto bueno aquí previamente le había colocado la url de nuestro servidor que es este mismo se lo puse pero no es necesario pero se lo puse a todos a todos aquí le agregué la url a todos los donde tienen el fetch le agregué la url le agregué la url y simplemente creé esta es una variable aquí que se llama urlserver y que tiene la dirección de nuestro servidor que es este mismo de 00.wethost que es nuestra página nuestro sitio miren si le damos click a este es el server este es nuestro nuestro dominio vamos a decir ok ya se pasaron todos los archivos y una vez que ya están nosotros ya los podemos visualizar desde el dominio que sería desde aquí bueno aquí le vamos a decir nos dice que es una página insegura le decimos que no y ya nos da automáticamente este mensaje miren ya nos nos reconoce ya el login pero no va a funcionar no va a funcionar hasta que modificamos el archivo de php donde tiene la conexión a la base de datos que sería este de config le damos editar y vamos a cambiar los datos aquí con los que tenemos en el blog de notas tenemos por ejemplo la contraseña la vamos a colocar aquí el usuario lo copiamos y lo pegamos donde está root y la base de datos esta la copiamos vamos a copiarlo bien copiamos y la pegamos aquí le damos guardar y cerrar y ya está una vez que ya está aquí vamos a intentar acceder le damos el correo electrónico que es este colocamos la contraseña ignorar le damos iniciar y si nos si funciona correctamente y ya no se arranca aquí tiene esta esta protección pero si funciona correctamente podemos agregar registros a ver vamos a agregar por ejemplo uno ahorita con datos aleatorios y vamos a darle guardar y si lo guarda correctamente si le doy eliminar también lo elimina correctamente entonces ahí está el proyecto ahora vamos a suponer que este proyecto yo quisiera enlazarlo a otro proyecto pero que esté en netleafing en una página muy similar a esta netleafing donde también puedo subir un proyecto vamos a loguearnos y yo aquí ya previamente tengo este vamos a crear un nuevo sitio y aquí lo vamos a agregar vamos a suponer que mi sitio nada más es así que yo tengo mi portafolio web y quiero que este botón cuando le dé clic me lleve a este proyecto que esté en 00webhost quiero que esta página se encuentre en netleafing y me lleve al proyecto de 00webhost entonces ¿cómo lo podemos hacer? bueno estamos aquí y yo previamente creé una carpeta con un proyecto donde tengo bueno la estructura básica de una página web le dice proyecto portafolio web y aquí está este link que dice el proyecto web y va a ser un hipervínculo aquí le doy href y vamos a pegar la url de donde está aquí el sitio lo vamos a copiar y la pegamos aquí y ahí está ahí está la página y entonces ya que una vez que está el proyecto con el hipervínculo es la carpeta proyecto simplemente yo en netleafing lo que hago es me voy a esa carpeta que se llama proyecto que es esta y la arrastro aquí y esperamos que esté lista para poder abrirla la abrimos y si efectivamente me muestra este link que es del proyecto que está en 0.0 webhost entonces cuando yo le doy clic efectivamente se va a 0.0 webhost obviamente que tiene esta restricción de seguridad pero si funciona vuelvo a checar miren le damos clic en el proyecto de netleafing y si abre el de 0.0 webhost porque es simplemente un hipervínculo y si funciona el proyecto y bueno hasta aquí el proyecto como se sube el proyecto a 0.0 webhost el proyecto con base de datos y espero que les funcione gracias gracias